Hola amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Les voy a enseñar cómo agarrar tarjetas de regalo gratis con la aplicación de Fetch Rewards. Es una aplicación muy recomendada. Yo se las recomiendo. Esta aplicación funciona de la manera siguiente. Solo tienen que escanear recibos de sus compras regulares como en CBS, en Walgreens, en Target, en Walmart y hasta en tiendas locales, en tiendas mexicanas. Todos los recibos, algunos recibos no los acepta como de tiendas de ropa o de zapatos pero de ahí en fuera todos los recibos los pueden escanear en esta aplicación y ellos por todos tus recibos te van a dar puntos los cuales tú puedes redimir por tarjetas de regalo. También ahorita tienen una promoción donde si tú te registras por primera vez con un código de referencia, tú agarras 3,000 puntos y la persona del código de referencia también agarra sus puntos. Entonces ahorita les voy a dejar aquí cómo funciona esta aplicación. Aquí les enseño cómo utilizar la aplicación de Fetch Rewards que te da Gift Cards por escanear tus productos perdón, por escanear tus recibos y aquí voy a escanear algunos para que vean lo fácil que es. Aquí le ponen en el circulito amarillo donde está la camarita para tomar la foto del primer recibo le toman que salga desde la parte de arriba donde dice el nombre de la foto y si está muy largo el recibo le ponen aquí donde dice Add Section para agregar otra imagen en la crucita y tomamos hasta la parte de abajo donde diga la fecha en que lo compramos y aquí ya después le ponen submit para agregar el recibo y ya esperamos a que ellos nos den los puntos que nos van a dar. Por cualquier recibo te van a dar 25 puntos pero hay algunos recibos donde hay algunos productos donde nosotros compramos algunos productos que nos dan más puntos como por ejemplo ahorita yo escaneé uno que no tomé el recibo, la foto pero me dio 2600 por una compra donde yo compré Scott y compré también creo que toallitas Huggies y pueden escanear como 7 o más recibos por día digo por semana ahorita ya escaneé como 7 voy a tratar a ver si me deje escanear otro que es el último ah no me faltan otros dos mira aquí me dio 60 puntos y voy a tratar de escanear otro a ver si todavía me deja escanear otro más desde arriba agregamos otra sección para que salga la fecha y ponemos submit y ahorita nos va a decir si es que nos aceptó el octavo recibo si, si me aceptó el recibo número 8 entonces voy a tratar con mi último recibo que tengo aquí y voy a poner donde dice done para aquí a seguir con la camarita a seguir tomando las fotos de mis recibos aquí ya no más tomo una para que salga la fecha este recibo no me lo aceptó porque mi total la pagar fue de 0 entonces voy a ponerle que pague un centavo para que me den 25 puntos ahí ya no más le puse que que cambie los que hice cambios en mi recibo y esperar y ya me toca esperar para que ellos me manden después chequen mi recibo y me van a mandar si es que me van a dar los puntos miren aquí ya tengo 31 mil puntos y les voy a enseñar aquí mi código de referencia por si ustedes quieren agregar esta bajar esta aplicación ustedes nada más tienen que poner un código de referencia pueden poner el mío si ustedes gustan y les van a dar 3 mil puntos solo por poner por hacer por registrarse y por poner un código de referencia y agregar un solo recibo solo tienen que agregar un recibo si tienen más pues agregan más y les van a dar 700 puntos por cada recibo pero por solo registrarse le van a dar 3 mil puntos así que si gusta bajar esta aplicación bájela y use mi código y a ustedes le van a dar 3 mil y si no me equivoco bueno yo también voy a agarrar 3 mil bueno si ustedes gustan ahí está mi código y bueno voy a enseñarles que con 3 mil puntos que usted va a recibir al registrarse usted puede agarrar a gift card de CVS de Amazon y de esta como para donaciones no sé y para Dunkin Donuts para muchas tiendas pero también si usted sigue acumulando puntos usted puede recibir también de 5 mil miren de 5 mil hay demasiadas demasiadas aquí hay muchas tiendas pero también si quiere seguir acumulando puede agarrar de 10 mil o sea de 10 dólares de 25 o de 50 dólares miren aquí las de 10 mil de Agro Postal de Sears de Olive Garden de Yankee Kendo de Best Buy de Brookstone Captain D para esa ropa de hombre para el Steak and Shake para la Adidas para el Amazon para American Eagle hay muchísimas tiendas de las que ustedes pueden escoger y por solo escanear sus recibos y bueno aquí también les voy a enseñar otra cosa donde está aquí aquí estos son los recibos que están los productos que están dando muchas puntos por ejemplo aquí les dije que me dieron como 2 mil puntos porque compré pañales compré Scott y porque compré también este toallitas toallitas Huggies donde están creo que por aquí las vi creo que ya no están pero por eso me dieron como 2 mil 600 puntos y aquí les va a aparecer cada uno con con una cruzita en esta donde se mira el circulito amarillo con una palomita bueno ahí le va a aparecer con una cruzita pero usted le va a presionar allí y ya le va a aparecer como ahorita me aparece a mí eso quiere decir que usted ya tiene sus ofertas agregadas y cuando escane el recibo a usted se le van a le van a le van a dar esos puntos así que miren aquí yo les voy a mostrar las las rewards que yo ya he agarrado he agarrado muchas de CBS agarrado también de Aeropostal y también he agarrado visas Mastercard de Target y bueno algunas algunas que ya las usé y otras que todavía no tengo ahorita disponible una de de CBS miren como este en el Kraft Mac and Cheese Macaroni and Cheese usted le aparece esta cruzita y usted ya nomás le presiona ahí y su oferta se agrega entonces es muy fácil chicas si ustedes no la tienen y si gustan agregarlas ay niño no me espantes y este si ustedes gustan agregarlas miren aquí dice que yo ya redimí esas de los jugues y bueno aquí hay otros productos que dan que dan muchos puntos entonces ustedes solo los tienen que agregar y ya ustedes escanean sus recibitos ahí como les dije le ponen aquí en el mero del medio donde dice scan y allí ustedes le dan luego en la camarita y ya les da la opción para para poner sus recibos